¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! A mí me hable, a mí me hable, a mí me hable. Yo estoy muy contento de estar con todos ustedes. Claro que sí, como dice nuestro gran amigo Nelvivir. La verdad nos sentimos muy orgullosos con ustedes. Y aquí en la ciudad de Chaco. Y esta gente chulada que sí le gusta la música de Guapán. Pero nosotros, mira, aquí todos ustedes están haciendo esos aplausos. Aquí lo vamos a tener corazón y lo vamos a tener todo. Y nunca lo vamos a olvidar por esta bonita gente que tenemos aquí presente, que tenemos aquí de frente con ustedes. Gracias por esos aplausos. Esos aplausos son merecidos para la Casa de Chaco. ¡Bienvenido! La Casa de Chaco. Pero lo primero vamos a tocar es un soncarocho, un soncarocho, y ustedes acá vamos a ver. Tengo para todos los presidios. Ok, cómonos. Ahorita ya tenemos una lista de presidios. Claro, sí, vamos a tocarles un soncarocho de allá del Estado de Veracruz. Muchos lo conocen, ¿verdad? Por ahí se llama María Chuchena. Dice de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!